El Edil Franco Massoli, candidato a primer concejal por Fuerza Libertaria Cañada de Homes, explica acerca del carácter estrictamente local del espacio que conduce, los principales motivos acerca de por qué no podría trabajar junto a Matías Chale, sus principales proyectos y asegura que hay quienes desde hace años viven de la política y no satisfacen las necesidades de la gente. Fuerza Libertaria, bueno, arrancó el año pasado, empezamos con justamente esta idea, vimos que era necesario ir formando una alternativa por cuestiones políticas que estábamos evaluando, que veíamos que podían llegar a suceder, que en definitiva terminaron sucediendo, una alternativa eminentemente local destinada a Cañada de Gómez. Yo creo que el ciudadano cañadense ya está un poco cansado, que de repente los llevan de acá para allá y siempre teniendo en cuenta con visitas y demás cuestiones y promesas de gente que viene solamente en campaña, pero que después no la ve nunca más durante los próximos cuatro años. Vienen del partido tal, del partido cual. Entonces, una de las motivaciones era esa. Otra era realmente crear, generar, bueno, un espacio propio de acá para Cañada para que la gente pueda estar permanentemente en contacto y pueda canalizar todo tipo de cuestiones. También cuestiones ideológicas y pragmáticas nos llevaron a realizar esto y, como te digo, cuestiones políticas que se decidieron arriba nuestro y que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una alternativa verdadera para Cañada de Gómez. Que nazca en Cañada de Gómez, que sirva, formado por cañadenses, por ciudadanos y por sobre todo las cosas. Y como te habrás dado cuenta, nuestra lista no tiene ni militantes, ni sindicalistas, ni empleados municipales, ni nada relacionado, digamos, a gente que no viene de la política. Salvo yo, que este es mi primer mandato que estoy cumpliendo y que así fue también en el 2017 cuando se conformó la lista por la cual después de acceder a la banca, éramos toda gente que no veníamos de la política. Creo que tiene que haber un involucramiento... Había algún militante del sindicato municipal y empleado municipal también. En el 2019, Ernesto, Ernesto. Sí, Jaime. Exactamente, Jaime. Así que, bueno, la verdad que una de las iniciativas nuestras es esa porque creemos que el ciudadano se involucre, porque a veces ven a la política, digamos, la política tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero cómo es esto, Franco, mirá, ya es conocido este discurso, después quería ir al tema de esta espuja interna dentro de la fuerza, en el caso suyo no va a haber. Necesariamente, y esto, ya sé, no soy inocente, pero ¿por qué necesariamente que alguien venga de la política tiene que ser algo malo? No, yo no dije que era malo. No, no, pero porque lo destaca como diciendo nadie viene a la política o no hay empleados municipales. No, el tema es el siguiente, a ver, creo que tiene que haber una renovación. Vos fíjate, el resto de la gran mayoría, el resto de las listas, sobre todo las, no quiero decir principales, pero las fuerzas políticas más grandes de la ciudad, tienen gente que hace no menos de 10 años que está en la vida política, ¿sí? Y a veces justamente la gente que no está acostumbrada o que no se quiere involucrar ve eso y dice, no, ¿para qué me voy a meter si están siempre los mismos? Entonces, creo que tenemos que empezar a generar que haya esa renovación y el involucrarse en la vida de la ciudad para generar justamente nuevos espacios, nuevas ideas, nuevos proyectos, porque si no, digamos, es un reciclaje permanente de gente que se va cambiando los puestos, un día estoy acá, otro día estoy allá, me bajo, me subo y demás, y no ves, vos te das cuenta que no ves prácticamente gente nueva. No, no, eso sí, sí. Salvo poner en los puestos del 3 o el 4 para abajo. No, 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 hablamos de... En ese caso... Gente con posibilidades de asumir... Cabeza de lista. Con posibilidades de asumir siempre los mismos. Entonces, tratamos de generar, aparte de un nuevo espacio, con nuevas ideas, nuevos proyectos, un nuevo aire en la política cañadense, que la gente se empiece a involucrar porque creo que ahí está la verdadera alternativa. Que la gente que nunca se ve involucrado tenga, pueda tener una voz y que pueda traer soluciones. Bueno, quiero ir a un punto que tiene que ver justamente con esto de las pujas internas, que acá hay dos, va a haber en dos frentes, y donde se imaginaba un tercer frente con puja interna que era usted y Chale por Juntos por el Cambio. Tal cual. Como usted ahora dio este nuevo paso, este viraje, ya no va a tener esa interna. No. Tal cual. Digo, entonces quedaron dos nomás. Digo, digo, hasta hace poco, con diferencias, porque las tenían, desde luego, pero de algún modo seguían formando parte de un mismo espacio cuando se toman las referencias nacionales. Sí, 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 sí. Pero siempre hubo demasiada diferencia entre usted y el sector de Chale. Sí, a ver. Chale, Trabalino. Con Luciano, digamos, obviamente nos llevamos muy bien dentro del Consejo. No, eso sí. Entonces, algunas cosas las votamos juntas, otras no, pero siempre justamente estaba la cuestión de la diferencia de las ideas y de la forma de plasmarlo, de manera general y de manera particular muchas. En algunas coincidíamos y en otras no. El hecho del pase por parte de él, el pase a medias, porque fue el pase a medias en su momento, ahora sí, ya efectivamente instalado dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, él sabrá, porque a veces estaba un poco en un lado, estaba un poco en el otro, de repente, de acuerdo a cómo le convenía, aparecía o no aparecía, en un lado o en el otro. Entonces... ¿Qué es un lado o el otro? No, a veces, digamos, a ver, en el 2017 el renovó Banca por el Frente Progresista. Lo que pasa es que el radicalismo es lo que tiene desde que arrancó junto por el cambio acá en la provincia de Santa Fe. No, a ver, sí, soy un poco de... Bueno, a nivel provincial estoy en el Frente, pero a nivel nacional estoy con Cambiemos. Sí. Bueno, Cambiemos, junto... No, no, a ver, él estuvo, bueno, reitero, él renovó en el 2017 por el Frente Progresista, en el 2018 aparentemente se incorporó a Cambiemos, después, bueno, nunca más se lo escuchó prácticamente hablar de Cambiemos. Pero si cuando ganó Macri, Trabaglino y Matías Chal estaban en el local partidario festejando. Yo no estaba en esa época en el local partidario, yo no los vi. No es nuevo lo de esto de que están con el Frente Progresista y Civil y Social, pero en el orden nacional raceto mismo. Claro, bueno, bueno, por eso vos ves como cada uno se va acomodando de acuerdo a lo que le conviene. Es como, viste, el príncipe que va midiendo el zapatito a las damas para ver dónde encaja mejor y en el momento que mejor encaje, ah, bueno, ahora va acá, listo, este va acá. Bueno, por ahí en el hotel cuando se armó la mesa departamental Cambiemos, que después fue algo así que se presentó. Sí. Estaban todos ustedes. Sí, estaban todos y después quedaron. Sí, después algunos no quedaron. Bueno. Ahí está. Bueno, pero hablemos de ahora y del futuro. Y cuando conviene están y cuando convienen están. Franco, una cosa, no, no, ya le dije, digo, esto de ser un partido vecinal o como le llaman una fuerza local, porque vamos a decir la verdad, no lo dije, es fuerza libertaria cañada de Gómez. Sí, para que no queden dudas. Tal cual, cañada de Gómez. Bueno, digo, he hablado muchas veces, me ha tocado entrevistar, he conocido la vida partidaria de muchos lugares y donde hay uniones vecinales. Para ponerle un nombre genérico, uno dice, no, tienen referencia local solamente, están trabajando por local, pero como se sabe que la política, vamos a hablar ahora, vamos a hablar de elecciones del ámbito parlamentario, más que nada. Pero en algún momento uno piensa, bueno, en una intendencia, un partido vecinal, tiene que gestionar, y tiene que tener referencia. De algún modo, en esos lugares siempre ha habido alguna referencia. Es decir, bueno, nos llamamos Unión Vecinal, no vamos con ningún partido, pero estábamos recostados hacia un lado a otro, buenas relaciones. Ahí va a tener también, seguramente, vínculos tejidos y que ya los tendrá con alguien del orden nacional, Franco. No, en este momento no. No, pero que está pensado. En su momento, sí, a ver, veremos para el 2023 falta. Franco, usted lo nombró, ¿sabe qué? Se lo dije a los otros candidatos que lo precedieron acá en estudio, porque el otro día, bueno, presentábamos la lista, no, no se puede hablar de esos temas. ¿Sabe qué? Yo le voy a ser sincero. Este cronista que a veces chapalea un poco con la información, trata de saber algo, creo, a ver, y no por despreciar las elecciones parlamentarias, legislativas, como se llamen, las intermedias, pero yo creo que hay cuatro, mínimo, cuatro candidatos que encabezan lista ahora, lo incluyo, que tienen mucho la cabeza puesta en 2023 proyectando fuertemente ser, es que es legítimo, quiero ser intendente. Quiero que mi fuerza gobierne la ciudad y entonces, en ese sentido, es que le pregunto todo esto en precisión, más pensando en 2023, más pensando en que lo suyo, una fuerza que nace y que, por supuesto, tendrá proyectos. Seguramente, sí. Y tendrá que ver cómo se, qué articulaciones tiene con el orden nacional a nivel partidario incluso, ¿no? Sí, sí. No es tiempo de pensar en eso. No, no es tiempo de pensar. Yo nunca, Gabo, había logrado una primicia. Hoy no es tiempo de pensar en eso. Realmente, a ver, venimos saliendo de una situación mundial, nacional, provincial y local muy compleja. Sí, sí. Sí, que no hace falta que explique de qué estamos hablando. El COVID-19 nos agarró por sorpresa a todos. Nosotros estamos bastante devastados en cuanto a salud, en cuanto a economía, en un montón de cuestiones. Creo que hoy por hoy, y si bien uno tiene, por supuesto, la mira en el 2023, yo lo he dicho un montón de veces, me encantaría ser intendente de mi ciudad. Nací acá, me crié acá y tengo familia acá, tengo mi familia, mis hijos están creciendo acá y sin duda me encantaría ser intendente de mi ciudad. Ahora, creo que debemos concentrarnos en lo que es ahora porque hay necesidades mucho más urgentes que el 2023, hoy por hoy estar pensando en el 2023. En función de eso, armamos esta, construimos esta alternativa, esta alternativa, porque bueno, hubo, a ver, cuestiones en que, bueno, por qué no vamos todos unidos, que la oposición y como lo planteó en su momento, y eso por el hecho de que no tengamos internas justamente con Matías, es que es muy difícil y sin perjuicio de que él nombra permanentemente que hay egos personales y que esto que lo otro, bueno, digamos, siempre convengamos que siempre las uniones o las alternativas de unidad tienen que ir todas detrás de él, o sí o conformar una interna donde aparentemente esté dentro de él, y si no la otra es darle lugar al justicialismo. Yo creo que nosotros hemos creado una alternativa verdadera y válida en nuestra ciudad y no necesariamente por eso le estamos dando chance o no al oficialismo como para que genere un mayor cúmulo de capital político. Usted menciona el personalismo y chale, ¿sí? ¿Está bien? Franco, es impensable, más allá de los personalismos, justamente se arman dos listas y después, ¿usted cree que sería difícil que ganando uno, como ser usted supongamos, que del otro lado se acompañe? Pensando en un futuro político, usted dice que es inviable un proyecto en común, entonces veo que es inviable. Claro, por supuesto. Sí, 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 totalmente. A ver, tampoco porque yo creo que esa fantasía que de alguna manera él siempre tuvo de formar un gran frente opositor, todos sabemos las dificultades que han tenido los grandes frentes opositores a nivel nacional, a nivel provincial, porque se pierde la identidad de lo que realmente se quiere transmitir muchas veces con eso, se confunde a la gente, se confunde a la gente en cuanto a ideas y proyectos, y entonces el único que se terminan viendo son las caras, que en definitiva termina siendo una o dos caras, y uno le está fallando a la gente que le dijo, yo voy por acá, quiero esto, esto y esto, y en un gran frente reciclado, donde ves un montón de cosas mezcladas, después se termina disolviendo porque no está generando ninguna solución válida, y eso ya ha pasado en nuestro país y ha pasado en muchos lugares. Entonces hemos justamente hecho esto porque creemos que es necesaria una identidad con ideas, con valores, con principios, nosotros proponemos esto, 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 esto y esto, que son cosas con las que independientemente de lo ideológico, creo que se puede identificar cualquier persona que tenga un poco de sentido común. Entonces dijimos, bueno, vamos por acá, no mezclemos, no hagamos cosas que después se diluyan, si no pongamos ideas concretas para después poder cumplirlas. Dos cositos, una rápida, un comentario al pasar político. Digo, ahora es muy difícil en este país pensar en términos que no sean frentes. Hoy en día, si analizamos las distintas propuestas, no, no, digo difícil pensar no porque no se pueda, sino porque, digo, agarró esa, digamos, esa tendencia de los frentes, digo, gobierno de los frentes, el principal opositor del país es un frente, en la provincia hay frentes. Ahora, sí. A ver, creemos, creemos que sí se puede, y si bien en lo nacional, en lo provincial, te puedo dar la razón, creo que a nivel local se puede implementar. Y por eso justamente lo, digamos, hicimos esta patriada, por así decirlo, dijimos, bueno, acá lo podemos implementar, hagámoslo y después veremos para ampliarnos eventualmente. Eso es un futuro que, digamos, hoy por hoy no es materia de decisión de nuestro espacio. No, pero, ¿a dónde iba a ir? Digo, porque no es que el mundo está así, porque si mirás países, los que siempre son de referencia a Estados Unidos, países como Gran Breta o Inglaterra, vos vas a tener los partidos más que frentes. Exactamente. Pero también, si querés, te cruzas a Uruguay y también tener referencia, no es que no se puede. Digo, acá en este país vino esta tendencia. De ninguna manera se me ocurre que ni acá, ni en Inglaterra, ni en el nivel local, ni en las ciudades tendría que no poder ser así. Es así y punto. A nivel local ni tengo dudas. Ya hemos, algo hemos preguntado, pero bueno, sabemos que los principales temas que le ocupan, o por lo menos, seguridad, tratamiento de residuos, son algunos temas. ¿Quiere ampliar algo? Empezando ya. A ver, ¿qué hacemos? Los principales con esto le decimos, a ver, convenza a la gente para que lo vote más hoy. Bueno, mira, estamos, justamente tenemos cuatro o cinco ejes principales sobre los cuales trabajar. Seguridad ciudadana, sin ninguna duda. Creo que es una deuda muy grande que tiene, incluye el tránsito, desde ya, dentro de lo que es seguridad ciudadana. Creo que es una deuda grande que todavía tiene el Ejecutivo cañadense con los ciudadanos. Todo lo que es la cuestión de ecología, medio ambiente y el tratamiento de residuos. Por cada uno de estos ejes que te estoy mencionando, así muy generales, tenemos cuatro o cinco puntos. Creo que también tiene que dársele un giro a lo que es el desarrollo local, desde muchos puntos de vista, en cuanto a, y algo que no se ha hecho prácticamente nunca acá en Cañade y se ha puesto en tela de juicio ahora, a raíz justamente de un proyecto mío, es en cuanto a generar fuentes de trabajo genuinas, sobre todo en los jóvenes, con beneficios impositivos para las empresas, que así lo hagan. Un seguimiento concreto de aquellas personas que se les dé una herramienta para iniciar un emprendimiento, también con beneficios impositivos. Coordinación con las escuelas técnicas de la ciudad, creo que es fundamental. O sea, Cañada tal vez ha hecho algunas de esas cuestiones, pero cosas así muy sueltas y que no han permanecido en el tiempo. Entonces así no sirve, porque vos no podés desarrollar y planificar una ciudad a futuro haciendo cosas sueltas a modo de parches. Otro de los proyectos que hoy por hoy están, hay un proyecto que está en estudio de comisión, un proyecto de ordenanza para darle una solución definitiva a el control poblacional de los perros y los gatos. Fíjate, yo presenté el proyecto en el consejo, hará un par de semanas y al día siguiente salió con anunciarse, con pompas en todos los medios, que otra vez arrancaba el quirófano móvil, quiero saber cuánto dura, quiero darle 15, 20 días y después algo que se diluye. En la pandemia no funcionó, creo que no funcionó un solo día el quirófano móvil. Y si vos a esa solución, una deuda enorme con la ciudadanía cañadense, porque vos cualquier programa de radio, de televisión, cualquier portal digital que escuches, mires o leas acá en Cañada, casi todos los días vas a tener algún problema con un perro, un gato, con problemas con gente que se agarra en las motos, perritos abandonados acá, allá, nunca se le dio una real solución a eso. Cuando la solución está, si hay decisión política, está al alcance de la mano, porque es una cuestión matemática, es una cuestión matemática donde un montón de ciudades y pueblos de nuestra provincia y del país la pusieron en marcha y están teniendo éxito a los seis meses al año, ya son notorios los resultados que están teniendo eso. Así que, bueno, eso entre otras, poder valorizar lo que son los espacios verdes, un mantenimiento permanente, un plan integral para el parque municipal, un plan integral para el parque municipal, espacios verdes que hoy por hoy están faltos de mantenimiento. Así que, bueno, un montón de esos principales ejes sobre los cuales tienen también propuestas adentro cada uno de ellos, somos los que estamos proponiendo, los que estamos manejando y que desde luego los vamos a ir dando a conocer a la ciudadanía de Cañada y Gómez. Está bien, ahí me recordó un poco los ejes, al menos los principales, de lo que usted tiene como proyecto, ahora pensando en términos del consejo. Algún día a lo mejor podemos ir viendo la posibilidad de ya explayarnos respecto a algunos de estos proyectos o cuál es el esquema de solución, como usted me dijo recién. Vos sabés que queremos hacer de Cañada una ciudad moderna, pero una ciudad moderna en serio, porque una ciudad moderna no es solamente pavimento, cloaca y vos ves que la ciudad en cuanto a lo que es infraestructura está, salvo algunos detalles, está prácticamente desde hace años, está igual. Sí, hay más cuadros de pavimento, hay más cuadros de pavimento, hay un poco más de red de gas, hay más cloacas y demás, pero en muchos aspectos es una ciudad que se ha quedado, porque se ha ido haciendo, bueno, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro, emparchándonos con un plan estratégico que realmente se lleve a cabo.